¿Qué tal amigos? Hablemos de ovejas. Hoy vamos a dedicar este video a la raza ovina Texel. A esta extraordinaria raza le vamos a dedicar un pequeño análisis. En primer lugar, el origen de esta raza tiene que ver con unas ovejas de la isla Texel en Holanda, una isla, o conocida como las islas Frisia, que están ahí frente a Holanda, y donde se había generado una cruza de un tipo de ovino muy antiguo y nativo de esa isla Texel, que es conocido como el viejo Texel, con ovejas inglesas del tipo Leicester, Border Leicester y Lincoln. Este es el tipo a lo que se podría aproximar ese Texel antiguo, y de ese Texel antiguo en la cruza con Leicester y Lincoln salió este animal tan característico que conocemos nosotros como la raza Texel. Aquí podemos ver, aquí está Amsterdam, y aquí está la isla Texel frente a frente, podemos ver Londres aquí, este es el canal inglés en Europa, aquí se originaron estas ovejas Texel, ya su origen está ahí. Ahora, en términos de la raza, la raza es reconocida como tal desde el 1900 en adelante, ya es una raza hoy día de carácter internacional, primero pasó de las islas Texel hacia Francia, y después se ha distribuido por todo el mundo. Las hembras adultas llegan a pesar de 70 a 90 kilos, no son ovejas tan grandes, tan grandes, podrían ser mucho más grandes por el desarrollo muscular que tienen, pero en general, por ejemplo, en Chile uno encuentra ovejas Texel de 70 a 80 kilos, es difícil pillar de 90, ya. Los machos adultos pueden llegar a pesar de 120 a 140 kilos, algunos kilitos más también puede ser, depende de la condición corporal, pero es un animal muy, muy físicamente muy robusto, ya. En cuanto a sus índices productivos, la raza Texel presenta de un 50 a un 60% de partos dobles, tiene una muy buena prolificidad, ya, y puede presentar hasta un 7% de partos triples, ya, lo cual es interesante, pero no deja de ser una complicación para muchos ganaderos, ya. Tiene una muy buena fertilidad también de 99%, y tiene un cordero que puede llegar hasta los 50 kilos de peso en 120 días. Miren este desarrollo muscular, este tamaño de pierna, tiene un engrasamiento tardío, con lo cual ese crecimiento a 120 días es un crecimiento bastante magro, después de eso comienza el proceso de engrasamiento, igual que en el resto de los ovinos, pero tiene un crecimiento muy magro a 120 días, ya. En términos de lana, uno pudiera pensar que la lana no es el fuerte de la raza Texel, porque es una raza principalmente carnicera. Tiene una lana de 30 a 36 micras, es decir, una lana gruesa, pero 80 a 130 milímetros de longitud de fibra. La hacen una lana interesante para la islandería, especialmente artesanal. El vellón sucio puede pesar de 3,5 a 4 kilos, lo cual es una muy buena producción. Y el único detalle es que tiene un color blanco amarillento, que a veces complica la confección de prendas o de artesanías donde el color blanco es importante. Ahí tenemos el color característico de esta lana. En cuanto a rusticidad, es de rusticidad alimentaria media, es decir, si bien es cierto el Texel, por ejemplo, en Chile se ha adaptado desde las zonas más decohironales y zonas más húmedas a las zonas más secas y han dado bien, es un animal que requiere buena alimentación. Es un animal que va a dar todo su rendimiento si tiene muy buenas praderas en los valles centrales, con riego, idealmente con muy buena producción por hectárea. Es un animal que va a pagarse peso a peso en esas condiciones. Pero no es un animal hecho particularmente para zonas donde los forrajes son de mala calidad. Tiene una rusticidad podal muy alta, es decir, tiene pezuñas muy resistentes, tiene una pezuña negra, tiene pocos problemas de enfermedades podales y tiene también una rusticidad parasitaria media, es decir, no tiene grandes problemas en las zonas húmedas, como cualquier otro ovino introducido en zonas húmedas requiere tratamientos antiparasitarios, pero no es un tema que sea particularmente delicado en el caso de esta raza. Y tiene una alta y extraordinaria docilidad. Es un animal muy pasivo, muy tranquilo, con muy poca agresión y nerviosismo. No obstante, tiene una biomecánica un poco complicada. Es decir, este animal para caminar es un animal hecho, yo diría, para zonas planas. Le cuesta un poco la geografía accidentada, por ejemplo, en las zonas precordilleranas, le cuesta un poco, y al mismo tiempo, al ser un animal muy dócil, tiene problemas para eludir depredadores. Por lo tanto, recomendación con el texel, zonas centrales, zonas llanas, zonas donde el animal pueda aprovechar su capacidad de pastoreo y de conversión de forma ventajosa. En cuanto a habilidad materna, produce del orden de los 600 centímetros cúbicos de leche al día, lo cual le permite sostener dos crías y hasta tres sin ningún problema. Y tiene una actitud parsimoniosa como madre. Se dedica a la cría, se queda a su lado, le da espacio para que amamante. Yo diría que es una excelente madre, es una excelente madre. Bueno, amigos míos, ¿a quién hablemos de ovejas? Esperamos que esta información la haya sido útil. Si es así, denle un me gusta al video. Si quieres seguir recibiendo información sobre manejo de ovejas y especialmente sobre las razas bovinas, suscríbase al canal. Y si conoce gente a la que le puede servir esta información, comparta el video. Por mi parte, eso es todo. ¡Saludos!